Madres de familia que asisten al programa que brinda IMSS en Chignahuapan denominado Desarrollo Integral Temprano nos brindan su experiencia, veámoslo en breve. Me llamo Susana Rivera, vengo del terreno y vine aquí porque venía yo a mis consultas cuando estaba embarazada y pues ahí me dijeron que lo trajera aquí cuando naciera y pues así porque como ya no hay de esto pues me conviene traerlo aquí para que se vaya desarrollando vaya este bueno creciendo sanito pues este aquí me enseñaron a ponerle poco abajo para que pudiera gatear, sentarse, sí pues la enfermera me mandó para acá cada mes lo traigo aquí Sí, invito a las demás mamás que lo traigan aquí para que su bebé crezca sanito Soy Monserrat Santos, vengo del barrio de Teotlalpan aquí en Chignahuapan Puebla porque hoy le tocó cita y procuro traerla porque aquí ayudan a que se desarrolle mucho mejor He visto un gran cambio porque aquí con la psicóloga pues nos ayuda a tratarlos bien, nos ayuda a comprenderlos En la primera vez que lo traje me enseñó a, bueno fueron unos cantos, nos enseñaron una canción Después fue ponerlos boca abajo y me enseñó a como a gatear, a como ponerme para que la ayude a gatear Este, pues que es una gran labor porque por ejemplo las mamás primerizas los ayuda mucho a que, bueno les enseñan a como tratar a sus bebés que es lo que necesitan, entre otras cosas Pues yo invitaría a las mamás a que trajeran a sus hijos aquí a Estimulación porque es un gran avance para ellos